¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. David Ochoa ha causado baja del Atlético de San Luis. Un portero que llegó, dio pocos minutos, tuvo pocas actuaciones en el conjunto potosino y que aparte se va por indisciplina. Algo que saca en un comunicado el Atlético de San Luis y que deja claro no va con los valores del club y no seguirá en la institución. Diogo de Oliveira, jugador hasta hace unos días de Pumas, ya no formará parte del conjunto de la UNAM. No es oficial todavía, pero su esposa ya se despidió en redes sociales y agradeció a toda la afición y todos los que nos acompañaron en esta aventura. Recordemos que no quisieron hacer válida la opción de compra y con esto se va del equipo de la Ciudad de México. Tal y como lo había anunciado Andrés Dillini, se va de Necaxa. Ya lo ha hecho oficial el club y es que dicen que de común acuerdo han llegado a la decisión de que no siga al mando del equipo. También anuncian bajas que ya te había contado como la de Hugo González o Juan Pablo Segovia que no seguirán más para el próximo torneo. Brian Rodríguez, jugador de las Águilas de la América, quien viniera antes de Los Ángeles Fútbol Club y que no ha tenido gran protagonismo con los de Coapa, estaría cerca de salir hacia el fútbol uruguayo, hacia el fútbol de su país. Y es que desde el Peñarol el presidente confirma que tienen interés en llevarlo el próximo verano. Bueno, este verano que ya se acerca. Ya veremos si el jugador y las Águilas de la América ceden y termina en el fútbol uruguayo. Víctor Manuel Bucetich ha llevado a Rayados a un gran torneo. Sí, a su mando han hecho buenos partidos, goleadas, están en primer lugar, esperan a su rival y ahora la directiva ya se pone manos a la obra para renovar una vez más al director técnico que ha tenido muy buenas etapas con el conjunto de Monterrey y con el que esperan ganar bastantes campeonatos. En Mazatlán ya buscan opciones para el banquillo del equipo de cara a la próxima temporada. Sería Ismael Rescalvo, un director técnico español. Así es, apostarían una vez más por un técnico europeo que en este momento dirige al Estroñes de Bolivia. Un equipo que hace unas semanas le ganaba al River Plate y que está haciendo las cosas muy bien en su liga. Ya veremos si termina concretando esto, si termina llegando un director técnico que al parecer no conoce mucho del fútbol mexicano pero que una vez más apostarán por algo desconocido. Benjamín Mora, director técnico del Atlas, se expresó acerca de Ricardo El Tuca Ferretti, director técnico que enfrentará en el repechaje este fin de semana en el Estadio Azteca. Dice, él es uno de sus referentes y espera que la experiencia no pese tanto dentro del juego. Recordemos que Atlas terminó cerrando muy bien su participación en este torneo y también en Conca Champions en donde ya no le alcanzó al final de cuentas para meterse a las semifinales. Así que ya veremos quién termina pasando y si Benjamín Mora se impone a su referente. Paunovic, director técnico de las Chivas, tomó un poco de su tiempo para hablar acerca de Alexis Vega y que una vez más suena para salir del equipo a otros equipos del fútbol mexicano, al continente europeo, a donde tú quieras, como cada mercado de fichajes, Alexis Vega lo ponen fuera de Guadalajara. Dice que primero se tiene que consagrar en Chivas, que saben que si se consagra en Chivas puede ir a cualquier otro lugar y bien pagado. Esperemos o bueno, vamos a ver si es que Chivas termina por conseguir este campeonato, que sí, hicieron muy buen torneo. Al final de cuentas están dentro de los primeros cuatro, algo que no sucedía desde hace bastante tiempo. Ya se viene la semifinal de vuelta en la Conca Champions, hoy a las ocho de la noche. Por Fox Sports puedes ver el partido en el que Club León recibirá a Tigres. Este mismo partido que vimos desde la semana pasada, que se llevaba Tigres dos goles por uno, el del fin de semana que se llevaba el Club León y el de esta media semana, que ya veremos quién se lleva, porque León tiene la obligación de darle la vuelta al marcador si es que quiere estar en la final de Conca Champions. Recordemos que esto le abre la posibilidad a un equipo mexicano de estar nuevamente en una final de este torneo. Y si estamos hablando de la final de Conca Champions, tenemos que hablar de André Pierre Gignac, jugador francés de Tigres, que ya podrá ir a suelo estadounidense. Recordemos que no ha podido jugar ni amistosos ni oficiales en este país. ¿Por qué? Porque no estaba vacunado contra el COVID y el club no podía obligarlo a vacunarse. Ahora, a partir del 11 de mayo en Estados Unidos, queda sin efecto esta ley que decía que no podían entrar sin vacuna al país. Ahora ya veremos si llegan a la final y obviamente el francés podría estar, porque esto es a partir del 11 de mayo y la final es después del 30 de este mismo mes. Según David Faitelson, en el programa Fútbol Picante, tanto Jesús Martínez, dirigente de Grupo Pachuca, y Emilio Azcárraga, dirigente del Club América y dueño también de este equipo, ya han platicado con gente de Conmebol para que los equipos de la Liga Mexicana regresen a la Copa Libertadores. También para que la selección mexicana esté dentro de la Copa América. Ya veremos si esto con el tiempo es cierto, porque recordemos, este periodista David Faitelson no siempre da la información verdadera y simplemente tira un poco de humo para vender en algunas ocasiones. Dagoberto Espinoza, un canterano de las Águilas de la América, que ya militaba en Bélgica, específicamente en el Cercle Brugge, bueno, está a punto de ser comprado por este equipo y es que ha convencido, podría quedarse y el club de Bélgica lo quiere en sus filas. Esperan pláticas con la directiva americanista para llegar al final del acuerdo. Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord, ha recibido una vez más el trofeo del mejor jugador del mes pasado, porque el mexicano lo rompió y ahora se lo han reparado. En este momento ya se encuentran abiertas las votaciones para el jugador de este mes por parte del equipo y puedes ir a votar a sus redes sociales. Lionel Messi ha sido suspendido por el Paris Saint-Germain dos semanas. Dos semanas de no entrenar, dos semanas sin sueldo y dos semanas sin poder jugar, evidentemente. ¿Por qué? Porque hizo un viaje con el que no estaba de acuerdo. El club se fue a Arabia Saudita sin permiso y esto hace que llegue la sanción. Después de esto, es prácticamente un hecho que el jugador argentino no va a renovar con el club parisino. Recordemos que el Barcelona ya recientemente le presentó a la Liga Española un plan para que pueda regresar Lionel Messi al Barcelona y económicamente se encuentren bien. Todo esto depende de salidas, pero bueno, será un tema que platicaremos en otras noticias. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestarles absolutamente a todos. Que tengas un excelente miércoles. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.